Hasta el día 30 de diciembre en la dirección de cultura 9 de julio 960 en horario de 7.30 a 13.30 tienen que traer su demo o DVD con una carpeta de currículum de aquellos que no conocemos aquellos que ya son conocidos y sabemos que son artistas de renombre regional bueno ya tenemos su material obviamente hasta el 30 de diciembre y después nos tomamos los primeros 10 días de enero para seleccionar y armar la grilla y a partir del día 10 de enero aproximadamente 15 empezamos a confirmar en forma personal uno por uno aquellos que quedaron y a partir de ese momento a los medios de difusión publicamos la grilla ¿Y va a haber alguna modificación este año en esta fiesta en la Globa? No, en la Globa no porque primero porque no tenemos más espacio para seguir agrandando aunque hubiera sido interesante pero por otra parte hasta ahora no nos ha sido funcional tanto el tamaño del escenario como las comodidades que le ofrecemos al público y a los músicos y lo que sí siempre tenemos un punto de atención en lo que es la técnica, sonido y luces para que estén todos conformes así que no, por ahora está funcionando muy bien no hace falta innovar ¿Y con respecto a las actividades programadas para el verano? Para el verano y para los que no se pueden ir, por falta de dinero o por trabajar vamos a seguir con el ciclo de nuestros artistas en el escenario del anfiteatro los días domingo a la tardecita y vamos a agregar este año actividades artísticas en Apicar, sábado y domingo vamos a armar un pequeño escenario y vamos a hacer actividad para toda la familia como siempre gratuito, invitan a toda la comunidad por supuesto, actividad totalmente gratuita